Dice que no me quiere Dice que no te llegas fuera, tú sabes que no esperas Porque eres muy prudente, eres muy bonita pero no inteligente Otras son decentes, tú eres la candela Por eso para mí no vales ni la pena, no me mire más Por esas miraditas, sé que eres bonita pero también chiquitita Sé que me quieres mami, sé que me quieres mami Sé que me quieres mami, sé que me quieres mami Sé que me quieres mami, sé que me quieres mami Sé que me quieres mami, sé que me quieres A ti yo te quiero también Sé que me quieres mami, sé que lo cante y da Pero tú qué vas a saber Tienes que saber amar Dice que no me quieres Dice que no me quieres Dice que no me quieres Pero por detrás se muere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Pero por detrás se muere Ahora me toca a mí Decirte lo que siento Estás muy buena pero ahora estás creciendo Entiéndeme niña Yo no quiero compromiso Cuando yo esté libre entonces te aviso Dice que no me quiere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Pero por detrás se muere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Pero por detrás se muere Me quiere mami Se que 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 me quiere